Era el año 1992, se acercaba mi cumpleaños número 12 y de pronto la vida se nos convirtió en un huracán. Y sentados frente a un televisor en Sabaneta, aún cansados por el largo viaje que tuvimos que hacer la noche anterior, vimos y escuchamos a papá dando su mensaje desde este mismo lugar donde hoy estamos reunidos honrando su memoria. Nada supimos de él por algunos días, hasta que nos permitieron visitarlo un 14 de febrero. Aún puedo cerrar mis ojos y revivir aquel instante. Un pasillo largo, muchas rejas, mucha gente, mucho ruido, alegría, llanto y confusión. Y de pronto, papá, con su sonrisa y sus brazos abiertos, papá con su amor, papá con su dignidad intacta. Y me entregó una carta donde decía unas palabras que quiero compartir. María, yo estoy bien de salud y sobre todo tranquilo de conciencia. Hice lo que tenía que hacer con la esperanza de que las cosas cambien. Con la ilusión bolivariana de que haya para ustedes un mundo mejor en el futuro. Un mundo donde no haya tanta injusticia y tanta corrupción. Donde los niños tengan comida, vivienda, medicina, juguetes, escuelas. Todos los niños de Venezuela. Tú ya eres una señorita y estoy seguro que me comprendes. Ese fue el primer día de lo que para mí, una niña de apenas 12 años, sería mi más grande aventura junto a papá. Yare. ¿Cómo fueron nuestros días en Yare? A veces difíciles, a veces tristes. Pero la mayoría de las veces fueron días de crear, de construir y de cultivar el alma. Dicen que era una cárcel. Pero estando allí nos sentíamos libres. Y sobre todo, como dijo papá, tranquilos de conciencia. Algunas veces llegábamos a visitarle y no nos permitían entrar. Pero él siempre encontraba la forma de hacernos llegar su fuerza y su amor. En una de esas oportunidades me envió esta carta que hoy, para finalizar, quiero compartir con todos ustedes. Cárcel de Yare, 14 de noviembre, 1993. María Gabriela, querida hija. Los perros han vuelto, María, a morder estos espacios y a desgarrar este pequeño horizonte. Pero mi dignidad, querida mía, nunca podrán morderla mil perros, ni desgarrarla mil tiranos vestidos de blanco. Como el 4 de febrero, cada vez que oigo disparos y la violencia toca mi puerta, siento tus ojos indígenas que me miran con fuerza y me gritan, papá, no te dejes. Así será, María mía, hasta el último día de esta vida que ya no me pertenece. Ahora me prohíben verte otra vez, pero tú sabes que a pesar de tanto amor que te tengo, con eso no me van a doblegar. Y yo sé que contigo tampoco podrán, pues llevas por dentro la fuerza rebelde de 100 siglos y la dignidad heroica de mi pueblo. María, no desmayes nunca, sigue preparándote sin descanso para hacer lo que yo sé tú vas a hacer. Una gran mujer venezolana del siglo XXI. Te amo inmensamente, con la fuerza de no sé cuántos ríos crecidos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí.